Hola chicos, estamos de vuelta con Atelier. Recordad que en el último vídeo ya subimos a rango C. Y ahora tenemos como objetivo el nuevo cuadro. Ya teoricé que quizá era un mundo de nubes, un jardín... Quizá una zona con cataratas... No sé, es que como ya... Ah, esperad, un desierto quizá. El desierto no lo planté, vamos a ver. Ah, pues bueno, más o menos se ha acertado, ¿no? Cataratas. Hombre, tan venerable. Es que parece una combinación de todo lo que he dicho. Es decir, hay cascadas que parece que quedan desde un desierto... A lo que parece ser unas nubes de nata. ¡Qué chungo! Claro, no había pensado que igual había aquí algo del espacio-tiempo, pero... Me recuerda a un cuadro de Dalí. ¡Sí, sí! ¡Ahora! 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 ¡Eso te pasa por querer hablar de algo que no sabes! ¡Ethel-Nepika! ¡Ethel-Nepika! ¡Ethel-Nepika es un sub все! ¡Ethel-Nepika es un sueño! ¡Tayu-Tou Tokinoe! ¡Ethel-Nepika es un sueño! ¡Ethel-Nepika es un sueño que el pasado es...! ¡Oh, ¡es claro! Ah, o sea, que este sí que lo voy a tener que restaurar, ¿no? Tendría que cobrar los materiales de la pintura, os lo digo en serio. A ver, ¿qué necesitamos? Ahí necesitamos. Reina de nieve. Ya sabéis que es un objeto de entrega. Los objetos de entrega, a no ser que os lo pidan con una calidad o con unas habilidades en concreto, gastamos lo menos valioso posible. ¿Este qué es? A ver, a ver. Venga, voy a poner este y este. Oh, qué nuevos materiales me esperan en el nuevo cuadro. A ver, supongo que habrá arenas del tiempo, agujas de reloj. Oh, puede que haya la fuente de la eterna juventud, ¿no? Relojes que se derriten. No, 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 no. Estoy pensando que igual, como es un cuadro del tiempo, averiguaremos qué le pasó a la madre. Lo digo porque ya debemos ir por la mitad del juego. Uy, a ver qué dice. No, 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 no. No, 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 no. No debería de salir. Cuando se desplazó, no se puede volver. Se desplazó la tierra, Eternepica. Cuando se desplazó el pasado, tú... Casi es que la puedo ver ahí un reloj derritiéndose en el árbol. Aquí vamos a ver primero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es verdad, igual al final le averiguamos algo por fin de él. Vale, vamos a ver si tenemos aquí agua para rejuvenecer de las fuentes de la juventud. Ah, es agua normal, me siento estafado. Y si pescamos, será un pez aguja. Venga ya, esto es una estafa. Uy, ¿podemos ir ya por ahí? Yo voy a ir por aquí por el momento. A ver qué materiales me puedo agenciar. Creo que no hay salida, pero... Los árboles parece que no las puedo interactuar. ¿Y esta piedra? Esta sí. Va, no hay ningún material nuevo. Pero han salido un par de plata. Bueno, parece que de momento no hay nada nuevo. Oh, igual le puedo dar a eso. A ver, y... ¡Ah, casi! ¿Qué puedo romper por aquí? Ah, esta piedra. Oh, ¿no hubo recuerdo? ¡Ah, hay que romper por aquí! ¡Ah, hay que romper! ¡Hasta la que romper! ¡Hasta la que romper! ¡Hasta la que romper! ¡Hasta la que romper! Es así. Mi abuelo siempre es así. ¡Ah, mira, Yu-san! Es muy difícil. Es muy divertido, ¿no? ¡Oh, no! ¡Qué maldito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es así? Sí, lo he entendido. ¡Ah! ¡No se puede ver el chitano! ¡Ah! ¡Arto, tío! ¡Nosotros! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Creo que el nombre de la zona sería la tierra del pasado. ¿Insectos por aquí cuáles hay? Vale, este no tengo ninguno. Oh, una mariposa. La primera vez que atrapo una mariposa y es una mariposa. Oh, dos en... Estoy en racha. El árbol del tiempo. Menos mal que me amplié la mochila para tener todavía más sitio. Aquí supongo que no me saldrá otra vez el pez amarillo. Vale, un caballito de mar. Menos mal. ¿Puedo golpear el árbol? No. ¿Cómo se hace que los árboles frutales al golpearlos cae fruta? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Que yo recuerde, Sophie explotó la puerta. ¿Os acordáis? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Jajajaja Jajajaja Algo me dice que luego va a ser ver el pasado de Alf Y será algo triste o... trágico Ah, también hay de estos por aquí ¿Están huyendo? ¡Uy, susto! Bueno, venga, vamos a pelear contra uno Para hacernos una idea de la fuerza de los monstruos de por aquí Y también para registrarlos Venga, esta vez me voy a ir No, este, ¿no? Big Bang No, pero... Ah, lo resistirían Vale, ¿y si hago el de hielo? Vale, el de hielo es normal No me digas que justamente el eléctrico es el... No Vale O sea que seguramente sí que es este Lo sabía Vamos a meterle caña Te cuenta La primera vez que voy a utilizar el Archeus Anima, ¿eh? Vaya, pues ha hecho bastante daño realmente Nada Eso es lo que yo Vaya dentro A lo mejor Pero la primera vez que voy a pasar No hay que buscar Me borrar También le pagar No hay que buscar Bueno, no dan mala experiencia, pero es mejorable. No veo nada por aquí, así que sea demasiado llamativo. ¿Esas deben ser las versiones superiores de los Guardianes Robot? ¡Oh! ¡Túi que el pasado de Ayrton! No, no es el pasado de mi. ¡Oh! ¡Los padres! El primer examen de la doctora de Ayrton, ¿verdad? Bueno, pero no me lo prometió. ¿Hm? ¿Tienes bien? ¿No es nada más? ¡Oh, pero... ¡No es nada! ¡En serio! ¡Sip! ¡No es nada! ¡No es nada de lo hacer antes de hacer! Ha... ¡Hajajajajaja! ¿Es así? No tienes que decir nada de eso tan extraño. Entendido. Lo he decidido. Por eso, primero es hacer la práctica de la práctica de la práctica. ¿O... ¿Puedo... 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 ...puedo... ...puedo... ¿Puedo... ¡Puedo... ¿Puedo...? Tu... Permisas... De la hora... Lo segura. ¿Puedo saber lo que diría tu? Seré como nosotros ya... Por eso lo esperas. Venga, ¿seет tan cancelado定amente, Roja? No me vi yo y me conviada en camino. Pero no sé si todo. ¡No meola y Hebreo, interessa! ¿Que re? Apostado a este negocio... ¡Sí! ¿Esta era el pasado Mongoose y tu padre jugó el padre en la madre? Uh, que lo parece. No sé si es verdad, pero... ¿El padre ha estado en el examen? No lo sé, no lo sé, pero... Sí, vamos a verlo. El padre era alquimista, eso yo no me lo esperaba. Sí, siempre ha sido un paquete a la hora de hacer... Ah, claro, estaba fingiendo. La tierra del origen. ¿Y esta sombra? A ver qué hay por aquí. Ah, vale, al recolectar dentro de las pinturas, recolecto también Archeo's Anima. Ah, sí que sí es como se recarga. Yo me preguntaba yo cómo es que a veces me recargaba solo. No me había fijado. Vale, vamos a ver qué tipo de agua hay en esta zona. Normal. Y los insectos de aquí sí que me hacen falta. Bueno, es un par por cada recolección, o sea que realmente no está mal. A ver qué hay por aquí. Aquí cerca del barco debería de haber algo más interesante. No. Bueno, ¿y esta espada? No, no la puedo romper. ¿Será la continuación de los padres? Un momento, ¿podremos ver qué le pasó a la madre, quizá? Un momento, ¿podremos ver qué le pasó a la madre, quizá? ¿De dónde subyó a la madre? ¿Es una santa de hielo o un 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 hielo? Ah, sí, sí. Este hombre que está si fuera un hielo. ¡Ahí está bien! Al igual. No puede ser que el padre haya sido el que haya pintado las pinturas misteriosas. Oh, aquí ella estaba embarazada. Oh, no, qué triste. Es muy triste ver la escena que promete protegerla. Y luego sabéis ya cómo es. No es que ellos viajaran, es que ellos los pintaron. Claro, o sea, podría ser que la madre y el padre juntaran fuerzas, o solo el padre, no sé, por lo que se ha visto, y pintaran estos cuadros. Luego seguramente pasó alguna tragedia en alguno de los cuadros, que fue lo que les quitó la madre. Y por eso el padre al final renunció a la alquimia. Creo que es bastante probable que sea eso, ¿eh? Me cuadraría muchísimo con lo que ha estado pasando hasta ahora. Ah, cuando nacieron. ¿No? El apetito... ¡Guau! ¡Tienes que hermoso! Sí, un juicio. ¡Guau! ¡Están bien con la cara un dos! ¡Claro! ¡Vendremos que nos saldrán bien! ¡Eheh! ¡Eso también es un juicio! ¿No? ¡Ah! ¡No se puede! ¿Ahora? ¿Puedes decirlo? No hay gente que me ha dejado. Los padres de los que me han hecho, son personas que están en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no hay nada. Pero es que seáis más sensibles igual al final acabáis derramando una lágrima, ¿eh? Yo ya aviso. ¿Eh? ¿Y eso? Ah, vale, es del... Son los objetos que se utilizan para transmutar los colores. Oh, venga, ¿en serio me van a dejar pelear ahora? Que estamos en un momento emotivo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Eso, más, más, más! No, no. Hay dos, porque hay un padre. ¡Unos dos! ¡Un regalo! ¡Lidhi, Suhuru y su padre! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¿Esa era la voz de la madre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En esta puerta? Creo que hay una caja que está en la puerta. ¿Cómo? No hay una caja que está en la puerta. ¿Es una locura? ¿Esto es esta puerta? Un artista de la reina. ¡Ah! ¡Miradlo! Un momento. ¿Su hermano es el del...? Un momento. ¿Eso significa que la pelirroja es prima? El cuadro nos ha desvelado casi la mitad de la historia. Es una amiga, ¿eh? Milagro. ¡Aaah! 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 ¡Miradla! ¡Lini! ¡Su! No solo son amigas, sino que son primas. ¡Aaah! ¡Sus! ¡No, pero no... ¡E', ¡Aaah! ¡No! ¡No, pero... ¡No, pero...!! ¡Y ещё, mi編 famil esperanza! y no tan de su las sube ah 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 a a a a a a ...y el poder de la noche... ...y el padre también dijo... ...y... 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 ...no no necesito. Uff... ...cuantos melodrama por favor. Uff... ...vamos a enterarnos de ver si está pasando con el padre. ...no podemos parar ahora... ...desperte... ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Un momento! No se estará vengando ahora de la alquimia, ¿no? Cerrando los talleres ¿Desafía a su hija? ¿Desafía a sus hijas? ¿Por qué? ¿De dónde se puede llegar a la alquimia? ¡Vamos! ¡Vamos! Si te han venido a mí Venga, ¿en serio? ¡Venga, ¿en serio? ¡Rucia! ¿Ahora es el rank de Voltaire? ¿Eh? ¿C rank? ¡Sí, por supuesto! Pero decirle que también va a tener que abrir la puerta La puerta es lo que queremos abrir Si le ha ido la olla al padre ¡Vamos! 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 Si alguien se ha hecho este partido, quiero saberlo de ese sentido. No... No... ¡Ru-Ru! Bueno, por eso es lo que ha sido tu padre. ¿Hue? ¿Que es bueno? Sí, si no, es lo que decidimos. Por supuesto Sin duda Como se esperaba Eso ya lo vi venir Y eso también Es un poco más y me lo pierdo Anda, qué casualidad Resulta que este ya lo hice Venga Acabamos de subir a rango C Y ya tengo la mitad de las calificaciones Bueno chicos, lo dejamos aquí Hemos tenido mucha información de golpe Es decir Resulta que la madre se murió Por una enfermedad que las medicinas no pudieron curar Y entonces el padre odió la alquimia Y dejó de ser alquimista Eso sí No le impidió hacer una puerta indestructible Y ahora por algún motivo que no se ha entendido Está retando a las hijas a que lo supere Si pierden Tendrán que cerrar el taller Es como... Bueno pues nada Chicos Abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido la revelación que hemos tenido? Likes si os ha gustado el vídeo Compartir, suscribirse, etc Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal